Bueno, yo creo que Raúl debe estar un poco cansado. ¿Claro que fue un segundo? Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Mira, yo mañana hablo con mi tía Brida y le decimos a mamita y también le decimos a Pareto que nos lleve y vamos a ver a tu mamita. ¿Y quién dijo tanta gente? Yo dije tú, Raúl y yo. Epa, epa, ¿y por qué me van a dejar por ese combo? Yo también tengo que cumplir mi deuda. ¿Usted puede ir, señor Pareto? Espero que Crisanto se quede trabajando. Ay, bien bello, pues. Me cayó frutero con este a mí. Ay, ya sé. Como que ustedes están peleados, ¿verdad? Bueno, no, Rafa, lo que pasa es que... Después dicen que el niño soy yo. Mira, te prometo que sí te vamos a ayudar a mi iglesia. Y vas a ver a tu Nazareno. Si le sobró esos milagros a ti y a Pareto, posiblemente a mí me consiguió un poco de serenidad. Y a otros, sensatez. Me hubiera gustado invitarte a pasar la noche en un hotel cinco estrellas, pero no tengo dinero, tú sabes, Elisa. Ay, tranquilo, Manuel Jesús. No, no está tan feo. Dios mío, esto es un hotelucho. Porque cuando estoy con Manuel Jesús siempre hay algo que me recuerda a mi oficio. También me hubiese gustado alquilar dos habitaciones. Una para ti y otra para mí. Pero me diste la mitad de la plata que tenías al mecánico ese para que te arreglara la moto. Yo sé, Manuel Jesús, me tienes que excusarte. Bueno, allí está la cama. ¿Tú duermes ahí? ¿Y tú dónde vas a pasar la noche? No lo sé. Yo puedo dormir tranquilamente en el piso o en uno de los sofás en recepción. No, 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 ¿cómo vas a dormir en el piso? Mira, la cama está viejita, pero es grande. Yo pienso que podemos compartirlas. No, no, no quiero que pasen más incomodidades por mi culpa. No es ninguna incomodidad. Palabra. Vamos a compartir la cama. Elisa, no quiero que vayas a pensar que te traje con otra intención para acá. Yo soy un caballero y te voy a respetar. Aparte de todo, eres mi amiga. ¿Qué empeño es tuyo en escarbar y escarbar en el pasado? Te lo dije una vez, Baudilio, y espero que esta sea la última vez que te lo repita. Tú y yo no tenemos ningún hijo. Ese hijo está muerto. ¿Por qué te empeñas en mentir, Elisenda? El proceso de la mentira eres tú. Que te pasaste la vida mintiendo, haciendo promesas que no cumpliste. Y yo pasé lo mejor de mi vida escuchando después. Quizás mañana, a lo mejor algún día, vamos a ser felices. ¿Y después qué vino? ¿Qué vino, Baudilio? Vino la miseria, el abandono y tu delirio de grandeza. Yo no vine a hablar de tus rencores. Pero me parece sospechoso que estés presa por defender a Raúl. Ese sacrificio no lo harías sin una verdadera madre. ¿Y por qué no se te ocurre que yo deposité en Raúl todo el amor que no pude depositar en mi hijo porque tú me lo mataste? Era muy joven. Mis prioridades eran otras. No tenía conciencia de muchas cosas. Tú tienes lo que querías. Dinero y poder. Así que, déjame a mí tranquila. Con mi pequeño mundo y mis sacrificios que no le hacen daño a nadie. Además, si tuviera un hijo, ¿no te parece que es un poco tarde para darte cuenta? No estoy escondiendo nada, Edith. No te creo, mamá. Tú me pariste y te conozco muy bien. Lo que alteres y no me levantes la voz. ¡Tengo derecho a saber! ¿Por qué he decidido bien a esta casa cuando tú estabas detenida? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Documentos? ¿Papeles? ¿A quién? No sé. No sé. ¿Qué puedo saber yo? Quizás vino a colocarnos una trampa. ¿Acaso buscaste? Se puso micrófonos o cámaras. No, 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 no. No he buscado. ¿Te das cuenta? Por eso es que estás donde estás. Por eso es que tú obedeces y yo mando. Por eso es que todavía no eres el dueño de la fortuna. No lo soy. No lo soy, pero lo seré. Así voy a descubrir esa verdad que tanto me ocultas con tus gritos histéricos. ¡A no me levantes la mano! Ya no soy un niño. Hasta el más servil de tus esclavos. ¿Por qué no me metes? Así que no busques el mío. ¿Qué pasa, pastor? Todo el mundo te desobedece. Pero calma. Calma, porque eso es precisamente lo que quieren sacar. Te de control. No lo van a conseguir. Una cosa a la vez, pastor. Haz lo que puedas. Pobre mujer. Tiene que estar sin comida y necesitando sus medicinas. Pero cuéntame. ¿Cómo es eso de que... ...mi tío Ciguelo y sus hombres intentaron entrar a la casa? ¿A cuenta de qué? Bueno, no sé. Ellos fueron, creo que... ...a buscar algo. No sé. ¡Ah! Oye, ese rato que no me... ...que no me hacía daño... ...así como me gusta. ¿Por qué no me provee más dolor? ¿Y quién te disparó? ¿Por qué frecuentro no me lo comes? Ah, los hombres de Edilio. Ellos estaban sobreavisados. Es que seguro fue la pastora esa quien ordenó todo. Es que cada día me convenció más que él y su madre salen igualitos. ¿Ah, sí? Oye, pero eso sí está curioso. Porque por el lado de Raúl... ...no terminas de convencerte. Es que el día, primita, ¿eh? A veces uno quisiera irse lejos así como tú y olvidarse del mundo. Te voy a extrañar. Yo también los voy a extrañar a ustedes. Sobre todo a este par de locas. ¿Quién va a alcahuetear todos mis disparates, ah? Ustedes son las mejores amigas del mundo. ¡Forever! Bueno, y no quiero ni lloraderas ni tristeza el día del aeropuerto. Porque ya saben que no me gustan esas cosas. Y eso lo digo por ti, abuelo. Ay, mi nieta, mi nieta. ¿Con quién voy a pelear ahora todos los días si usted se me va? Usted es mi luz. Y usted es mi papá, mi hermano. El hombre que yo siempre voy a admirar. Gracias, abuelo. Siempre vas a tener un lugar aquí en mi corazón. Visítame de vez en cuando. ¡Vaya! ¿Será que llegó tarde el vino? Acabo de reunirme con los franceses y están entusiasmados con el proyecto. No te lo cuento todo dentro de un rato. Porque voy saliendo para la casa. ¡Espera! Señorita, si no me parto, me clava ese paragu en el estómago. Ay, señor, perdóneme. Usted, mi guapo capitán. Pero, qué sorpresa volverlo a ver.